Y vean lo que captó esta cámara en Satipo, es un hombre que al parecer estaba bajo los efectos de alguna sustancia, allí inconsciente, que termina siendo asaltado primero por los ocupantes de una mototaxi, después aparece este otro sujeto que no lo ayuda, al contrario, revisa sus bolsillos y se lleva lo poco que le quedaba, ¿no? Al final regresa para llevarse los zapatos, pero no fue suficiente, porque a los pocos minutos vuelve y ya le quita hasta el pantalón. Todo esto fue grabado por la cámara de seguridad, el hombre no se movió ni un centímetro de lugar y por la mañana lo encuentran los agentes de serenazgo, que al final ya le prestan auxilio y lo llevan a una comisaría del sector. Increíble, lo han asaltado tres, cuatro veces, la cámara grabó todo y nadie fue capaz de auxiliar a esta persona hasta el día siguiente que en su patrullaje los serenos lo encuentran.